Martes, martes 7 de mayo, martes de Champions League, que gran partido nos aventamos sin duda alguna Pero eso no nos incumbe porque estas son noticias de videojuegos, así que vámonos con esto que es Atomic News Inesperadamente Dead Cells llegará a móviles Sin lugar a dudas uno de los juegos indies que más causó revuelo el año pasado fue Dead Cells Si no lo ubicas te cuento que es este juego 2D con un arte bastante peculiar Elementos de Dark Souls divertidísimo Pues bueno, ahora resulta que sus creadores quieren más lana Y para lograr esto como ya está en Switch, pues ahora van a celulares Así se confirmó por medio de un trailer Dead Cells estará llegando tanto a dispositivos iOS como Android Pero aún sin fecha de lanzamiento A mí la verdad me preocupa un poquito porque Dead Cells es un juego que requiere bastante precisión La cual las pantallas táctiles pues no dan no, ni ahí con botones virtuales no creo que se vaya a poder jugar bien A ver como demonios está la adaptación, pero pues ahí está la noticia de Dead Cells pa' tu cel EA Access llegará a PlayStation 4 Así es, el servicio de Electronic Arts que en caso de que no conozcas pues es básicamente donde pagas mensualmente Y tienes acceso a un montón de juegos de EA Incluso muchos estrenos te los dan antes de que salgan oficialmente Pues estará llegando al Play 4 y para que también puedas pagar otro servicio Como si no pagáramos ya suficientes servicios, pues ahí les va otro servicio A partir de julio EA Access estará disponible en la consola de Sony A un precio mensual de $4.99 dólares O si ya quieres todo el año puedes pagar $29.99 Y pues como te decía vas a tener acceso a todos los juegos de EA Como Battlefront, los NFL, los FIFA Para los que les gustan los juegos de deportes creo que sí vale la pena Dice antes que sí Sí, yo creo que para los que les gustan los juegos de deportes sí vale muchísimo más la pena Y pues si tú eres de los que quiere jugar juegos como Anthem 10 horas antes de su lanzamiento ¿Verdad? También te podría interesar ¿No? Gran ganga En una movida bastante inesperada Platinum Games dice que la cancelación de Scalebound no fue culpa de Microsoft Seguramente recordarás que hace un par de años nos sorprendió la noticia de que Scalebound Una exclusiva que estaba trabajando Platinum Games para el Xbox One Pues fue cancelada Lo cual encendió a todos los fans y todos le empezaron a echar grilla y hasta basura a Microsoft Porque pues lo más lógico era pensar que Microsoft se cansó y terminó cancelando el proyecto Pues ahora resulta que no tanto Atsushi Inaba jefe de Platinum Games salió a decir que en realidad pues no fue culpa de Microsoft O al menos no toda la culpa está en Microsoft Pues aceptó que en ambas partes hubo fallas Tanto ellas como desarrolladores por no estar entregando a tiempo ni lo que se esperaba Y pues Microsoft que se le terminó la paciencia ¿No? Obviamente Lamentablemente el directivo no quiso dar detalles mucho más específicos de lo que en realidad pasó Pero no hace falta ser vidente ¿No? Para imaginarse lo que pasó Pues Camilla ya sabemos cómo es ese señor pelón Que le cuesta un poquito trabajo eso de entregar a tiempo y bla 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 Y pues era un juego online Y pues ya la verdad es que seguramente la relación había muchas fricciones Decidieron romperla y pues ni modo Vale la pena recordar que existen fuertes rumores de que Nintendo habría tomado el proyecto para revivirlo Pero pues quién sabe Yo la neta solo me conformo con Astral Chain Que no ven qué cabrón se ve ya lo quiero Y resulta que se abra más películas de Star Wars Pese a todo lo que se había dicho sobre Star Wars Después de los flops comerciales que fueron tanto de las Jedi como Solo Que Solo está increíble Y de las Jedi pues otro día platicamos más de ella Se había dicho que Star Wars iba a tomar un largo descanso en cuanto a películas Y que por ahora solo se iban a concentrar en lo que serían las series de televisión Como The Mandalorian o la que va a hacer precuela de Rogue One con Diego Luna Pero ahora resulta que no, que ya vienen otras tres de Star Wars De acuerdo con un comunicado la siguiente película de Star Wars después de episodio 9 evidentemente Se estrenará el 16 de diciembre de 2022 O sea falta poco más de tres años Mientras que las otras dos llegarán en 2024 y 2026 Pues no está tan mal Digo si es bastante tiempo para que se desarrolle algo bueno Y creo que mientras Rian Johnson se mantenga alejado de todo esto estaremos bien Por supuesto que ya la especulación se encendió entre todos los fans Ya se está hablando de que es una nueva trilogía que podría tratarse de episodio 10, 11 y 12 Lo cual yo lo veo un poco improbable Yo creo que más bien se van a tratar de spin-offs Pero quien sabe Pero pues bueno a ver que pasa Episodio 9 va a estar increíble O sea de eso no hay duda O sea no mames Y continuamos con las noticias de las películas de Mickey Mouse Porque ya sabemos cuando es que arrancará la fase 4 del MCU Pues si no evidentemente los que esperaban que Endgame fuera el end de algo Se equivocaban rotundamente porque pues ya viene Spider-Man ¿no Dante? O sea ya viene la nueva de Spider-Man que es secuela de Endgame Y que tengo entendido que el trailer trae un chorro de spoilers de Endgame Entonces pues tengan cuidado Aunque los rusos, los directores de Avengers ya dijeron que ya se va a spoilear Entonces pues que creen que se muere No no es cierto Pero bueno regresando a la noticia Ya sabemos que en 2020 va a llegar la primera película de esta fase 4 del Marvel Cinematic Universe La cual pues, quien sabe cual sea Lo que si se nos dijo es que se va a mantener pues básicamente el mismo ritmo que traía la serie O sea de 3 películas al año Menos en 2020 que nada más veríamos 2 Aunque pues quien sabe ¿no? En una de esas se sacan ahorita una de la manga así De la manga güey Y sale una película de Marvel Y rompe todos los récords y siguen nadando en dinero Esta primera película de la fase 4 del Marvel Cinematic Universe estaría estrenándose en mayo 1 del 2020 Después ese mismo año va a llegar otra en noviembre 6 Y así nos vamos 3 por año hasta el 2022 ¿Cuáles podrían ser esas películas? Pues quien sabe Digo aquí Dave en la nota Pone que The Eternals Que la de Black Widow Que Spider-Man 3 Que Guardians of the Galaxy 3 Que Black Panther 2 Que Doctor Strange 2 Que Ant-Man and the Wasp 14 Este Que Tori Iron Man Este De paseo No sé No sé ya Pero pues ahí dice esto Yo le creo a Dave Definitivamente Estas fueron las noticias más importantes del martes 7 de mayo Recuerda suscribirte al canal Dale like a este video Compartirlo Y por supuesto checar todo el demás contenido que tenemos allá afuera Como por ejemplo que hoy publicamos el gameplay del primer Shenmue Que hice ahí con Miguelito Se puso muy buena la plática Si ustedes no ubican que Shenmue O si quieren regresar a las épocas doradas del Dreamcast Se los recomiendo muchísimo No se pierdan el día de mañana Atomics Podcast Porque seguramente se va a poner Mira Harto bueno Y ya Yo soy Defa Dante en los controles Nos seguimos viendo Bye Bye